No más pecarme en a Él, su amor demuestra en la cruz, estima no sea sin fiel, acepta el perdón de Jesús. Si vida pura tú quieres tener, acepta el perdón de Jesús. Viene en la fuente que limpia tu ser, acepta el perdón de Jesús. No más pecarme en a Él, su amor demuestra en la cruz, estima no sea sin fiel, acepta el perdón de Jesús. Si tú no puedes, no luchas calmar, acepta el perdón de Jesús. Si tus anhelos no puedes colmar, acepta el perdón de Jesús. No más pecarme en a Él, su amor demuestra en la cruz, es que a mí no seas sin fiel, acepta el perdón de Jesús. Si con los santos te quieres unir, acepta el perdón de Jesús. Y si a los cielos aspiras a ir, acepta el perdón de Jesús. No más pecarme en a Él, su amor demuestra en la cruz, es que a mí no seas sin fiel, acepta el perdón de Jesús. Si tú no puedes, tú luchas calmar, acepta el perdón de Jesús. No más pecarme en a Él, su amor demuestra en la cruz, es que a los cielos siguen sin fiel, acepta el perdón de Jesús. Si con los santos te quieres unir, acepta el perdón de Jesús. Y si a los cielos aspiras a ir, acepta el perdón de Jesús. No más pecarme en a Él, su amor demuestra en la cruz, es que a mí no seas sin fiel. No más pecarme en a Él, su amor demuestra en la cruz, es que a los cielos siguen sin fiel, acepta el perdón de Jesús. Así es, amigo, acepta el perdón de Jesús. Amén.